¿Qué crees, hijo? Voy a c**ar. Oye, habla bien, ¿eh? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo mío! ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡No podemos cortar la c***! ¡Está muy dura! ¡Ja, ja, ja, ja! El helicóptero no puede subir más. Y su hijo no para de c***. Lo siento. Pero ya no podemos hacer nada por él. Ha 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 ha